Integrantes del gremio de taxistas salieron a las calles a manifestarse en contra de las empresas transnacionales, prestadoras de servicios de transporte en el Estado, ya que aseguran atentan contra sus derechos y reducen sus oportunidades laborales ante lo que calificaron como una competencia desleal. Porque están siendo pisoteados nuestros derechos y nuestro patrimonio. Lo único que vamos a luchar y pelear es el patrimonio y el derecho de nuestra concesión. Entonces eso es lo que se pretende a nivel nacional porque va a ser un paro a nivel nacional. Hace 14 meses aproximadamente estuvimos en pláticas con el licenciado Miguel Rivera Villa y con el licenciado Osvaldo en hacerles la petición que se aplicara la ley que está vigente en consecuencia al autotransporte, en sí al gremio taxista. ¿Por qué hemos sido o ha sido violada nuestros derechos? Porque no se aplica la ley. La ley dice que no se puede prestar un servicio de taxi si no es concesionado. Entonces, ¿cómo es posible que ellos permitan que estén trabajando a ciertas plataformas en el Estado? Señalaron que desde la llegada de la plataforma privada Uber, sus ganancias han disminuido hasta un 40%, situación que podría agravarse cada vez más ante la posible llegada de más empresas de este tipo. En el estado de Zacatecas, en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, hay un aproximado de 957 taxis. Hoy en día, en esta plataforma, se presume que hay alrededor de mil unidades. Entonces, no puede ser posible que el gremio taxista no hayamos hecho nada, ni las autoridades hayan hecho nada en contra de esas aplicaciones para el beneficio de los mismos ciudadanías zacatecana. Bueno, para nosotros ha disminuido mucho el trabajo y aquí hay muchos compañeros choferes que un ejemplo pudieran haberse ganado el día de hoy o años atrás se ganaban 100 pesos. Hoy en día se están ganando 50, 60 pesos. Entonces, nos está afectando un 40% y junto con eso nosotros seguimos pagando los impuestos, nosotros seguimos pagando capacitaciones. Entonces, creemos que no es justo. Por tal motivo, taxistas mencionaron que buscarán mejor calidad del servicio que brindan, implementando los botones de pánico, la impresión de tickets de servicio y la limpieza de las unidades, además de las constantes capacitaciones a las que se someten los transportistas. Específicamente estamos hablando de todas las empresas transnacionales. ¿Por qué no nomás va a ser Uber? Son otras cinco aplicaciones que vienen. Es por eso que nosotros queremos hacer conciencia de que nuestro patrimonio está al borde de perderse si no hacemos hoy algo, en alguna lucha justa para la misma ciudad zacatecana. Por eso nosotros pretendemos equipar las unidades con el botón de pánico, con el botón del pasajero, con cámaras. Pero desgraciadamente, y lo decimos, no hemos visto también el apoyo del gobierno al transporte taxi porque nosotros pagamos impuestos y estas plataformas no pagan ningún impuesto. Nosotros pagamos impuestos desde el momento en que usamos cursos de capacitación, licencias de operadores, tarjetón, revisión operativa. Entonces nosotros pagamos un sinfín de impuestos que estas empresas transnacionales no pagan nada. Con imágenes de Jorge Torres e información de Franco Elizondo Márquez, Sistema Informativo CISART.